La Copa del Mundo Los hinchas no encuentran consuelo ni explicación para esta actuación del equipo que seguramente no tardará en ser bautizada como el mineirazo alemán Ah, fue muy difícil el juego, el Brasil no jugó nada El Brasil perdió esta copa El Brasil mereció perder porque el Brasil no se concentró El Brasil dependía solo de un jugador y no puede ser dependiente de una persona Ahora no es mineirón, no es maracanao, ahora es mineirazo Yo estoy muy triste porque yo no quería que el Brasil perdese para la Alemania Pero por mi profesión, yo sabría que el Brasil no ganaría de la Alemania ¿No? ¿Entendió? Es, felizmente el Brasil puede perder de 1 a 0 en los penales No, un tiene que ganar, pero infelizmente Dentro de 23 minutos tomar 4 gols Eso no es fútbol brasileño Fútbol brasileño, Ecas campeón Selección brasileña, felizmente Acabó Impresionante O Brasil jugó de una forma que nosotros, brasileños, nunca vimos en la historia del fútbol brasileño O Felipán no está preparado para ser un técnico brasileño porque está muy viejo Infelizmente, solo resta ahora torcer para la Alemania para jugar con la Argentina La peor situación que yo ya vi, parece que es una selección, parece un time de Várzea Eso no es selección, eso es un time que juega en la calle, que juega en el asfalto O Felipán escaló o time mal Segundo tempo voltou com o time mais compactado E o Brasil começou a melhorar Teve a chance, teve chance de fazer 3, 4, até 5 gols Mas o goleiro muito bom, fez muitas defesas E assim mesmo, o fútbol é assim mesmo Torcer para a Alemania Brasil é Brasil, brasileiro é brasileiro A gente tem mais aqui, levantar a cabeça e continuar O jogo para mim não foi difícil, o jogo foi muito fácil O que foi, é vergonhoso, foi vergonhoso O que foi, é vergonhoso, foi vergonhoso O que foi, é vergonhoso, foi vergonhoso